Tengo el tremendo privilegio de poder compartir la palabra el día de hoy, entendiendo de que hace ya varias semanas hemos estado escuchando palabras que tienen que ver con el tema de los niños, ¿cierto? Desafiante toda la palabra que ha estado todo este tiempo, predicando el pastor también y Carlos también estuvo compartiendo la palabra y ahora, este domingo, Robertito nos estuvo compartiendo algo tremendamente interesante que tiene que ver con vivir los tiempos que estamos viviendo, también con lo que de alguna forma también trajo él a memoria a los hijos de Isaacar, ¿cierto? Que eran entendidos de los tiempos. Pero tenía una particularidad muy peculiar, porque al ser entendidos los tiempos, ellos actúan respecto a lo que estaban viviendo. Ellos reaccionaron a lo que estaban viviendo. Y desafiante porque si nos pusiéramos a entender lo que estamos viviendo el día de hoy, o sea, entendemos todo lo que estamos viviendo al día de hoy, ¿cierto? Lo entendemos, vemos lo que está pasando al diario. Pero a veces no le tomamos el trasfondo a esta situación que estamos viviendo. Y es la verdad. A veces vemos noticias, vemos situaciones, hemos escuchado, vemos situaciones en particular. Hace algunos días atrás me tocó ver en la televisión, la primera persona que tuvo un carnet de NN, no sé si vieron la noticia. La primera persona que no tiene sexo, no tiene sexo, tal cual. Entonces, cuando veo esa situación, realmente es como que algo tiene que pasarnos. Entender qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que viene por delante, si ya vemos esta condición de personas que gradualmente hoy día es como tan natural decir, oye, no soy ni mujer, ni soy hombre. Simplemente, no sé, hoy día podemos decirle a un gato, un perro, no sé, que sea un hermano nuestro, no sé, puede pasar el día de mañana. Porque ya no me sorprende nada. Y por eso, creo que la palabra que entregó Roberto el domingo pasado, que decía que entregó tres ítems súper importantes que tienen que ver con los entendidos de los tiempos, destinan tiempo para la reflexión en las cosas de arriba, los entendidos de los tiempos tienen temor de Dios y compasión por los niños, y los entendidos de los tiempos se reconcilian con Dios y con su propósito. Fue lo que nos trajo la semana pasada, el domingo pasado, la reunión, y que sin duda fue un clic, porque tomando el ejemplo cierto de los hijos de Isaacar, que eran entendidos los tiempos, y entender que ellos reconocieron lo que estaban viviendo y hicieron algo, tenían un propósito respecto a eso. Entonces, eso me trajo a mí una revelación especial para poder explicar lo de la palabra de hoy día, porque creo que hay un desafío en particular para la vida de nosotros en estos tiempos. En los hijos de Isaacar vivían sus tiempos, eran las cosas que estaban viviendo, y probablemente no vivían lo que estamos viviendo el día de hoy. Vivían sus tiempos. Y en esa condición, en sus tiempos, ellos reaccionaron y tomaron acción respecto a eso. El día de hoy vivimos otra situación, como el ejemplo que le acabo de dar, y así un sinfín de cosas más, ¿cierto?, que la delincuencia, el robo, y montones de cosas más que estamos viviendo. Pero hoy día nosotros vivimos en una burbuja como cristianos. Nos encerramos en una iglesia, escuchamos la palabra y nos glorificamos de la presencia de Dios. Amén. Súper bien. Pero el tema del cristianismo, de vivir este proceso con Dios, no puede ser un tema romántico. No puede ser un tema romántico, simplemente vivir la presencia en el momento que estamos viviendo. Es un contexto global, donde estamos expuestos nosotros mismos y nuestras familias, y sobre todo nuestros hijos. Porque, claro, tenemos hoy día un colegio en esta iglesia donde a lo mejor tenemos la posibilidad de dejar a nuestros hijos en este lugar y sabemos que tienen una educación conforme a los principios y valores que nosotros mismos también perseguimos. Pero nuestras familias y los amigos de nuestras familias dejan a sus hijos en un colegio normal donde los principios y valores no son los mismos. ¿Qué se le están entregando a nuestros hijos, a nuestros niños, como valores que sin duda, ante nuestra ausencia en el tiempo que nuestros hijos están en el colegio, son entregados? O el mensaje que está siendo entregado. Vimos el otro día un video que nos mostró el pastor cuando una profesora estaba casando a dos niñas. Y yo, guau, dije, o sea, o sea, yo no sé si me quedé en algún punto del pasado o de alguna forma no estoy entendiendo algo que está sucediendo al día de hoy. Pero prefiero, prefiero involucrarme hoy día, aunque no esté de acuerdo, prefiero involucrarme para poder hacer un agente así como los hijos de Isaacar, pero en este tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como cristiano el día de hoy involucrándome en esta sociedad para ser un agente de cambio? ¿Qué puedo hacer? Entonces, en base a esto, quiero leer la palabra, dice, ahí está, en Efesios 4, versículo 13, dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Cuando leí este versículo, cuando lo estaba escribiendo, yo decía, Señor, Tú tienes plena confianza en nosotros que a pesar de nuestra condición, Tú tienes la fe de que de alguna forma nosotros vamos a llegar a Tu plenitud. Tú confías en todo tiempo en que vamos a lograr tener la plenitud de lo que Tú quieres para nosotros. a pesar de que podamos ser imperfectos, podamos errar, podamos equivocarnos y a lo mejor muchas veces equivocarnos y equivocarnos y equivocarnos y equivocarnos pero Tú, aún así, no pierdes la fe en nosotros. Por eso existe una posibilidad y una oportunidad de involucrarnos. Independiente que no seamos perfectos, independiente que a lo mejor no podamos encajonar o encasillarnos, mejor la palabra, en que podamos ser agentes de cambio, pero aún así Tú tienes fe en nosotros. Por eso hay una oportunidad. Por eso es que hoy día es tan reveladora la palabra en que independiente del tiempo o cómo estemos viviendo estos tiempos, el Señor nos está dando una oportunidad. Él tiene fe en nosotros de que podamos ser agentes de cambio en estos tiempos. Así que no te quedes con la situación de que a lo mejor puede que yo, mira, la verdad es que con mi posibilidad o como yo estoy o de alguna forma yo me equivoco y probablemente no encaje en esto para hacer un cambio en la sociedad, no quiero hacerlo. Tienes una oportunidad. El Señor siempre está esperanzado en que tú vas a lograr encajar en estos tiempos para hacer la gente de cambio que Dios quiere para ti y para las futuras generaciones en tu vida porque Dios no solamente te bendice a ti sino que también a tus generaciones. Los niños sobre todo hoy día son una tremenda posibilidad de poder cambiar lo que puede venir en el futuro. ¿Amén? Miren, algunas características de los tiempos actuales. ¿Qué es lo que vivimos hoy día? Les voy a poner algunos ejemplos. Yo sé que aquí podría ser una lista interminable de cosas pero yo puse algunas cosas que pude rescatar de lo que yo entendía. Hombres y mujeres que solo se aman a sí mismos. Situación normal. La avaricia, la vanagloria o la altivez, la soberbia, el abarfeo o la mentira, desobediencia hacia los padres, ingratitud, falto de piedad, falto de amor al prójimo, un mundo implacable que no acepta consejos, calumnia, intolerancia, crueldad, traición, impetuosos, el ser arrebatados, un mundo donde los deleites son más importantes que Dios. Esto, por lo bajo, pudiendo poner, insisto, un pergamino de cosas que sin duda estamos viviendo al día de hoy. Y estas cosas que son características de este mundo actual son las que de alguna forma están haciendo que la sociedad sea como está haciendo el día de hoy. Qué fácil es pensar solamente en nosotros. Qué fácil es pensar en sí mismo. No pensar en los demás, extender la mano. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de saludar a unos hermanos que venían de un hogar con condición de calle. Que están haciendo un tremendo, están siendo desafiados a poder cambiar una condición de personas que tienen situaciones de calle, droga, agresión, alcoholismo y un montón de cosas. Personas que tomaron el desafío tan difícil de poder tratar con estas personas. Esas son personas que realmente están viendo el mundo actual y están haciendo algo para catapultar a estas personas y cambiarles su destino. Entonces, cuando hablaba recién hace poco respecto a que vivimos en una burbuja al venir a la iglesia, este lugar es maravilloso. El sentir la presencia del Señor, alabar al Señor, adorarlo, pero salimos de acá y a veces vemos simplemente a Dios como un tema romántico. Un tema romántico. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué estamos haciendo para ser agentes de cambio? Entonces, estas características son las que sin duda están inundando a todas las personas de esta sociedad para ser como son. Y estamos, insisto, dejando esta sociedad en manos de lo que esto está pasando. la pregunta es ¿qué vamos a hacer nosotros para ser agentes de cambio para leudar esta sociedad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay un tremendo desafío. Si estamos viviendo los tiempos actuales, tenemos que ser suficientemente inteligentes para involucrarnos y hacer ser agentes de cambio. ¿Amén? ¿Qué debemos hacer? Entendiendo los tiempos que vivimos, de nada sirve creer en la segunda venida de Cristo si este hecho no afecta nuestra manera de vivir. Creemos que Dios va a venir por segunda vez, ¿cierto? Va a arrebatar a su pueblo, ¿cierto? Lo va a hacer. ¿Alguien lo cree? ¿La manito ría? ¿Sí? Dios va a venir sin duda, están sus promesas, Él va a venir, va a arrebatar a su pueblo, pero de nada sirve el creer que Dios va a venir si no hacemos nada. ¿Con qué nos vamos? ¿Nos vamos nosotros solitos con nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos y listo para contar? ¿O hay alguna posibilidad de que nosotros podamos ser agentes de cambio? Primera de Pedro 4.7 del 7 al 12 dice ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse, sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrado fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla hágalo con quien se expresa de las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué tremendo. Yo me sorprendo nuevamente al poder hablar lo que de alguna forma venía preparando porque me afecta y me trae algo a mi corazón el hecho que diga en su palabra el Señor todo lo que debemos hacer. Si la palabra está escrito ¿qué debemos hacer? A fin de que todas las cosas no, dice, se acerca al fin de todas las cosas y sabemos que Dios va a venir en su segunda venida ¿cierto? Y dice, se acerca al fin de todas las cosas así que para orar bien manténgase sobrios y con la mente despejada en todo. Con la mente despejada en todo. La mente despejada en todo. No la mente pensando en lo que viene por mañana en mi trabajo en los problemas en las situaciones en la enfermedad la mente despejada en todo. Orando 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 y perseverando en el Señor. Miren, vamos paso a paso. Algunos tips para entender nuestro tiempo sin mantener la vista puesta solamente en Cristo. Primero, ser sobrios, lo que decía la palabra. Ser sobrios, tener una mente clara y tener buen juicio, como dicen por ahí, ser juicioso. Seamos juiciosos en estos días la mente está siendo bombardeada por todos lados y muchas veces caemos como presa en la mano de la sociedad que nos da tantos mensajes cerrados sobre el propósito de la vida. En estos últimos días el diablo ha desatado una guerra en contra de nuestra mente humana. ¿Dónde tenemos nuestra mente? No es la vista, es nuestra mente, es aquí donde tenemos la guerra, aquí donde tenemos el desafío. Este buen juicio se trata de también tener autocontrol de nuestras vidas. Lo que entra en nuestro cerebro afecta lo que hacemos. Por lo tanto, tenemos que cuidar la mente y también estar decididos a vivir diferente. Es una cosa de decidirlo. Tú decides hacer lo que quieres hacer porque Dios nos dio el libre albedrío, ¿cierto? Es tu voluntad. Tú decides hacer lo que quieras hacer, pero Dios te marca bien el camino y te están entregando la palabra para decirte este es el camino que debes seguir. ¿Lo decides hacer? ¿Sí? ¿O no? La sociedad te está entregando algo en un banquete. Aquí está. De todo. Libertinaje y ¡puff! Lo que tú quieras. Eso es lo que te están entregando el mundo y la sociedad. El punto está donde yo puedo ir. ¿Cuál es mi restricción? Mis queridos, tenemos que ser entendidos de los tiempos. Tenemos que ser entendidos de los tiempos. Hoy día yo creo que es fundamental entender qué es lo que nos está entregando la sociedad de hasta dónde yo puedo llegar. Porque no se trata solo de mí, sino que también de mis generaciones. lo que viene por detrás, nuestros hijos. Sobre todo nuestros hijos, los niños, la juventud. Ver hoy día lo que sucede en la televisión, los jóvenes que van, rompen Biblia, van a la iglesia, hacen de todo. ¿Para qué les voy a comentar todo lo que vemos en la tele? Eso es algo que se vive a diario. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué pasa con los padres que no hacen algo? Muchas veces decimos oye, los niños, los cabros están quemando micro, hacen desvane, rompen de todo. Y muchas veces preguntamos ¿qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los padres? Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar. No para apoyar a los cabros. No para quemar más micros. Sino porque realmente tenemos que hacer algo, muchachos. Esa es nuestra finalidad. No quedarnos dentro de la iglesia. No estoy diciendo que vayan, está bien, si quieren hacerlo con su Biblia en la calle, está bien, no tengo nada que decir respecto a eso. Creo que hay un tremendo desafío con la gente que lo hace. Los aplaudo porque es un llamado gigante, desafiante, que no todo el mundo sabe hacerlo. Pero tenemos también otras formas de hacerlo. Y es marcar esta sociedad con nuestro actuar, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de decir las cosas, con nuestra forma de formar a las personas. Tenemos una tremenda oportunidad. Por favor, seamos inteligentes con el mundo que estamos viviendo el día de hoy. Segundo punto importante, la fe debe ser parte de nuestro diario vivir, la comunicación con Dios, el tener esta relación con Jesucristo. No tenemos otra forma. ¿Cómo nos relacionamos con Dios para que Dios nos hable? ¿Cómo esperamos que Dios nos hable? No sé si alguna vez han escuchado o no, el Señor me habló. ¿Han escuchado eso? ¿Cómo el Señor le puede hablar a alguien? ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios tan audible? El Señor me entregó una palabra el día de hoy. No sé si han escuchado esto. Y eso tiene que ver también con una relación. Es tan fácil escuchar al Señor cuando muchas veces guardamos silencio y tenemos esta relación constante. Si yo tengo constantemente comunicación con mi papá o con mi mamá, lo más probable es que yo tenga una respuesta respecto a eso. Perfectamente pasa lo mismo con el Señor. El Señor muchas veces nos habla en sueños. ¿Quién no ha tenido alguna vez un sueño donde el Señor te ha entregado algo y hay alguna palabra que tú estás esperando una respuesta de algo y el Señor te habla? A mí hace años atrás, le voy a contar una anécdota, hace bastante años, hubo un bienvenido a la viña de jóvenes. Y yo estaba en mi casa haciendo cualquier cosa un día sábado, fui a buscar leña afuera para estar calentando mi casa y de repente siento, de verdad se los digo, pero se los juro, así como mañana tienes que estar a las 8 de la mañana en el colegio. Y yo me parlao y dije, esto es una broma, ¿dónde está la cámara? Alguien me habló, se lo juro, fue así de audible y yo entré rápidamente a la casa, no entré ni leña, así que se apagué el fuego y fui a hablar con Mariana y le dije, oye Mariana, me pasó esta cuestión, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Bueno, si el Señor te dijo eso, entonces mañana tenés que estar a las 8 de la mañana, pues sí. Y en la mañana me levanté, no pude dormir toda la noche pensando en esto, que algo iba a pasar, algo, el Señor me iba a usar para algo y dije, el Señor va a tener una palabra, algo voy a tener que hacer en este bienvenido, va a tener una palabra, no sé, algo en particular y me levanté muy temprano y estuve en el colegio antes de la hora, llegué al colegio y no había nadie, estaban todos durmiendo, me di vuelta por todo el colegio y dije, ¿en qué momento voy a, dónde está mi podio para hablar la palabra? Y había preparado algo, ¿dónde tengo que hablar? Nadie, me pegué una vuelta a los comedores, se escuchaban puro ronquillo, los cabros estaban lona durmiendo, ¿por qué el Señor me tiene que decir que esté a las 8 de la mañana acá si no había ninguna posibilidad? y estaba el Carlos Moya me acuerdo y le pregunté Carlos no, si los cabros van a dormir como hasta las 9 y media no comprendo algo está pasando cuál fue la palabra y me encuentro un hermano que fue José Menese que andaba buscando las cosas porque el día domingo tenían que acarrear las cosas a la iglesia y me encuentro José Menese y le dije ¿y tú? no, vengo a buscar las cosas ya, te ayudo entonces acarreando transpirando acarreando las cosas no puedo negar que me fui un poco desmotivado porque obviamente no pasó nada de ese día acarrié todas las cosas para la iglesia de todo y una vez que terminamos todo esto yo le explicaba a mi esposa le dije Mariana fui al lugar le hice caso al señor y lo único que terminé haciendo fue acarreando las cosas a la iglesia bueno el señor era así y como los dos días después me acuerdo que estaba orando y me da emoción esto porque el señor me dice gracias por tu fidelidad no tenía que ver con lo que iba a entregar fui fiel con el llamado ¿me entienden? fui fiel con el llamado acarrié silla gas losa daba lo mismo pero fui fiel con el llamado y yo creo que muchas veces nosotros recibimos ese llamado pero no hacemos los sordos porque esperamos que pase algo importante en nuestra vida y el señor lo único que espera de nosotros es nuestra fidelidad ser entendido en estos tiempos es ser fiel con el señor y ajustarnos a su palabra y a lo que él está pidiendo esa situación para mí fue marcante y de ahí para adelante cuando tuve una oportunidad o cuando tenía la oportunidad de escuchar no preguntaba qué es lo que iba a hacer ni lo que iba a pasar simplemente hacia acaso porque sabía que el señor el día de mañana iba a ser algo importante en mi vida para catapultarme en lo que yo también anhelaba en mis deseos personales y así lo he hecho hasta el día de hoy a veces he tenido bajos sin duda pero siempre fiel aún en la dificultad siempre fiel entendiendo de lo que Dios va a hacer por delante así que les animo mis queridos a veces estas situaciones o estas situaciones que uno vive a veces termina siendo algo tan particular en la vida de las personas la fidelidad Mateo 26 del 40 luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos no pudieron mantenerse despertos conmigo ni una hora le dijo a Pedro estén alerta y oren para que no caigan en tentación el Espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil el cuerpo es débil manténganse firmes mis queridos la oración es fundamental el tema de escuchar al Señor en todas estas circunstancias de la vida de la única forma que podemos mantener esta relación es teniendo comunicación directa con Él no hay una oración estándar no existe algo que sea palabras boritas para poder hablar al Señor es una relación con el Señor me ha pasado que muchas veces le han pedido a personas que oren y le dan miedo no yo no no sé qué decir y a veces es tan simple como hablar con el Señor como quien habla con su papá como quien habla con la mamá una relación tan íntima no necesita de palabras tan bonitas ni versos tan perfectos relación relación con el Señor para que Él pueda hablar con nosotros otra condición que permanezca el amor entre nosotros Galatas 5 del 3 a 14 le hablo así hermanos porque ustedes han sido llamados a ser libres pero no se valgan de esa libertad para dar riendas sueltas a sus pasiones más bien sírvanse los unos a los otros con amor en efecto toda la ley se resume con un solo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo ser entendido de los tiempos amar a las personas qué difícil qué difícil encontrarse con alguien en el tráfico que te diga un par de barbaridades qué difícil amarte Señor ama a este hermano que te dé otro vehículo más grande para que le pites qué difícil sí hace algún tiempo atrás me comentaba un hermano que a su hija le hicieron una encerrona qué hace en ese caso qué hace en ese caso qué difícil yo creo que hay que morir mucho por eso es tan importante la relación con Dios el saber que Dios puede responderte a cada situación que puedas vivir nosotros como seres humanos podemos reaccionar de diferentes formas pero creo que tenemos que ser entendidos de los tiempos de lo que estamos viviendo el Señor está llamando a que trabajemos mucho más algo que sin duda a lo mejor es difícil de tratar en nuestra vida el carácter nuestra forma de ser el ser cariñosos el ser afectivos a muchos nos cuesta eso hablar con las personas los días domingos oye tenemos cinco minutos saludémonos nos quedamos sentados nos cuesta a veces ser afectivos con las personas creo que debemos trabajar muchas áreas de nuestra vida debemos ser entendidos en los tiempos porque Dios necesita que seamos entendidos para poder impulsarnos ser comprometidos wow aquí entramos en tierra chica aquí entramos en tierra chica ser comprometido ¿por qué en tierra chica? porque comprometerse no es fácil cuando somos llamados a hacer cosas cuando Dios nos llama a hacer cosas cuando Dios nos llama a que tenemos que reaccionar en los tiempos actuales cuando la iglesia nos llama a hacer cosas pensando en las generaciones que vienen por delante y a veces nos quedamos con el presente no con el futuro cuando Dios nos llama a ser comprometidos dice Mateo luego Jesús le dijo a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿o qué se puede dar a cambio de la vida? porque el hijo del hombre ha de venir en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirá la muerte sin antes haber visto al hijo del hombre llegar en su reino negarse morir para vivir perder para ganar compromiso el llevar tu cruz justamente con Jesucristo estar crucificado justamente con Jesucristo no despegarse cuando tengo un problema no despegarse cuando me están faltando a alguna situación creo que estamos en la hora ¿cierto? para mí lo personal creo que este punto dentro de todos los conceptos el orar es un proceso individual el ver al prójimo o amar al prójimo también es un proceso personal que podemos ir trabajando pero el tema del compromiso creo que es algo que realmente debe ser trabajado en nuestra vida no estamos preparados muchos de nosotros para poder comprometernos con lo que está pasando el día de hoy en la sociedad escuchaba al Danilo cuando dijo este domingo sobre las murallas que se caerán ¿cierto? porque necesitamos ver como Dios va a hacer crecer esta iglesia no solamente por la iglesia sino por las personas que se van a salvar lo que pasó con el tema de la ofrenda el último tiempo creo que hay algo que nos deba hacer click en nuestra mente acá el comprometernos tiene que ser algo que realmente deba hacer click en nuestra vida y en nuestro corazón para aquellas personas que nos están viendo en esta hora también yo les hablo a todos a todos a todos y sobre todo para mí creo que el compromiso debe ser algo radical en nuestra vida así como Jesucristo yo tomo la decisión por Jesucristo algo radical el compromiso por Jesucristo no es algo que se pueda tranzar es un compromiso yo sigo a Dios porque amo a Dios y porque quiero seguirlo a Él es como el amor el amor no es un simple condición no es un sentimiento que yo pueda tomar el día de hoy es una decisión el amor es una decisión que todos los días yo hago yo decido amar a Dios todos los días de mi vida yo decido amar a mi esposa todos los días de mi vida yo decido amar a mis hijos todos los días hay gente que piensa que el amor es simplemente una algo que nace que se siente por eso mucha gente se separa el día de hoy porque deja de sentir o piensa que esa situación o ese deseo se pierde de un momento a otro pero cuando yo decido amar cuando yo decido amar es algo que yo anhelo todos los días de mi vida yo decido amar a Dios todos los días de mi vida yo decido ser comprometido con el Señor todos los días de mi vida es una decisión porque yo necesito ser comprometido con lo que el Señor quiera hacer de aquí para adelante probablemente de aquí a no sé 40, 50 años más atrás más adelante todo lo que nosotros podamos haber hecho aquí en la tierra va a repercutir en las futuras generaciones y yo no las voy a ver pero Dios hizo algo conmigo y yo fui parte de eso algunos compromisos que debemos mantener siempre primero nunca dejar de congregarnos jamás sabanás fuera chao reprendemos a sabanás todos los días domingo fuera nunca debemos dejar de congregarnos porque es necesario escuchar palabras siempre ser fieles con nuestros discipulados cuando estamos haciendo hoy día la iglesia está comprometida con esto mujeres hombres niños jóvenes adultos mayores todo el mundo tiene una posibilidad de discipularse muchos partimos y muy pocos terminamos por eso es importante tenemos que tener un crecimiento espiritual debemos escuchar la palabra debemos saber quién es Jesucristo para poder ser entendidos en los tiempos si no nos no nos involucramos en un discipulado no conocemos la palabra que es lo que Dios tiene para nosotros es muy difícil que podamos entender los tiempos que se nos está viviendo para nosotros ser firmes con nuestros servicios si Dios puso algo en tu corazón dale hasta que termines tu carrera ¿qué ha puesto Dios en tu camino? pero si Dios puso algo en ti dale y si tienes en algún momento un decaimiento busca a alguien que pueda también tratar de ayudarte no trates de ir solo el servicio es complicado pero busca a alguien que te apoye para ir para adelante y no caer en todo este proceso que Dios ha puesto en ti porque tienes un llamado tienes un propósito Dios está buscando en ti eso ser comprometidos con el dar diez muy ofrendas wow otro tema más complejo tocar el bolsillo a veces decimos wow 13 millones de pesos el domingo aplausos pero estoy seguro que muchos hicieron oídos solo a esta situación de los niños no dejar de de ofrendar y desmar que es algo que es un mandato del Señor para nuestras vidas preservar la unidad y dejar fuera la discordia amar al prójimo amar al prójimo y ser firme en alcanzar a todos ese es nuestro llamado que nadie se pierda y que todos se salven pero para eso tenemos que tener un propósito para eso tenemos que aprender a escurir la palabra para eso tenemos que mantener nuestra oración en todo tiempo hay todo un proceso para que podamos ser siempre firmes para alcanzar a todos aquí en la iglesia no podemos predicar entre nosotros mismos que bueno que alguien ore por nosotros bien estoy enfermo ora por mi super bien pero hay gente afuera que necesita de nosotros quinto punto y el último ser padres temerosos de Dios para con nuestros hijos un padre temeroso el Señor anhela y se esfuerza para que sus hijos anden en los propósitos y la voluntad de Dios debemos entender que en estos tiempos actuales las enseñanzas que los niños encuentran en la sociedad jamás podrán superar lo que nosotros como cristianos podemos entregarles por ejemplo doctrina la palabra la enseñanza sana de la palabra de Dios debería de fluir en nuestros labios como padres para que puedan instruir reprender corregir y entrenarse a sí mismos y a su familia en justicia él debería adherirse cercanamente a la escritura meditando en ella constantemente hablándole para entender necesidades específicas y ordenando su vida de acuerdo con la palabra este es un reto entren en la palabra y dejen que la palabra entre ustedes mis queridos hay tanto yo preparando la palabra pude ver tantas cosas yo no soy padre yo no soy padre pero entiendo que es lo que me gustaría hacer pero si bueno no soy padre pero si fui hijo y la enseñanza de mis padres es lo que de alguna forma soy el día de hoy también si podemos cambiar una generación parte porque los padres enseñen bien a sus hijos por eso es tan importante que tus hijos vengan a la iglesia aunque revoloteen y lo pasen bien y hagan lo que tengan que hacer está bien está bien está bien son niños si ni nosotros nos comportamos ni nosotros nos comportamos está bien los niños yo creo que es tan importante que los niños tengan que venir a la iglesia y la enseñanza que nosotros como padres podamos enseñar a los hijos va a ser lo que de alguna forma el día de mañana van a transformar la vida de muchas personas a mí me tocó ser cristiano adulto porque alguien le habló a una persona y tuvo la voluntad de hablarme a mí de lo que era el plan de salvación y que lo que era Jesucristo y de esa forma yo conocí al Señor imagínense lo que puede hacer un niño que sea instruido de pequeño a cuantas personas más a cuantos niños más a cuantos adultos más podría transformar la vida ese niño que está desde niño aprendiendo lo que es la Escritura y lo que es Jesucristo me toca traer los días domingos un niño que tenía la necesidad de venir a la iglesia y por alguna razón no podía porque su mamá no venía a la iglesia el papá tampoco le interesaba pero él anhelaba venir a la iglesia y ese niño todos los días sábados nos escribe mañana a qué hora me vienen a buscar él anhela del Señor él anhela del Señor entonces yo digo ese niño a cuantos niños más y a cuantas personas más el día de mañana va a transformarle la vida producto de lo que el Señor le entregó a él tenemos que ser mis queridos involucrados en los tiempos para saber lo que Dios va a hacer por el día de mañana voy a dejar hasta acá la palabra para no atrasarme más por favor si los músicos pueden pasar tenemos un desafío importante ser entendido de los tiempos no se trata de vender la tele y empezar a arrepender en la pantalla lo que está pasando no se trata de eso creo que debemos ser capaces de entender lo que está pasando tener misericordia de esas personas y ser capaces de una vez entender lo que está pasando ser agentes de cambio para que no siga pasando esto la sociedad probablemente vaya decayendo porque la venida del Señor viene va a ser el Señor va a venir no es algo que no vaya a pasar los cielos dice la palabra los cielos reprimen la venida del Señor porque Él quiere venir pero los cielos lo retienen porque hay muchas personas que aún no lo conocen si Él murió en la cruz y al morir Él resucitó y bajó bajo la tierra hablarle a toda persona que aún no había conocido al Señor para que fuera salva tomó ese tiempo Él no pierde oportunidad pero necesita de personas que entiendan los tiempos que estamos viviendo para que nadie se pierda y todos se salven es una oportunidad de oro por favor tomen tomen el ejemplo que les di lo que les expliqué delante que fue chistoso el hecho de haber escuchado al Señor para ir a un lugar y aún no entendiendo lo que había pasado simplemente el Señor necesita de nuestra fidelidad el Señor necesita de nosotros que seamos fieles que entendamos lo que está pasando para que pueda transformar al mundo a través de nosotros los niños necesitan los niños necesitan de nuestra protección ellos necesitan de nuestra protección ya hoy día nosotros ya si nos falta mucho por aprender es verdad pero son los niños hoy día los que necesitan de nuestra protección no podemos darnos el lujo de abandonar una generación completa así como pasó con el pueblo de Israel que fue incrédulo y no pudo entrar a la tierra prometida por su incredulidad y tuvo que morir una generación entera para que la nueva generación entera porque fueron ellos quienes le creyeron el tema es que muere una generación completa nosotros no podemos darnos el lujo de dejar que muere una generación producto de nuestra incredulidad póngase y vamos a orar padre te damos las gracias esta noche por esta oportunidad que tenemos señor de poder entender de lo que está pasando en los tiempos actuales y poder abrir nuestra mente para que tú puedas señor entregarnos todas las herramientas necesarias señor para poder actuar y ser agentes de propósito en el futuro señor estamos a tiempo sin duda tú no bajas tus brazos tú no pierdes la fe en nosotros señor en ningún momento por eso tú renuevas tus misericordias todos los días con nosotros porque tienes el afán de que podamos cumplir señor los propósitos que tú tienes para nosotros en el futuro y con las personas que aún no te conocen es por eso que esta noche señor oramos en el nombre de Jesús señor para que tú puedas señor traer nuevamente una revelación en nuestra vida de poder entender qué es lo que estamos viviendo y cómo quieres usarnos con nuestra vida señor para poder hacer 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 algo en esta sociedad te bendecimos por todo te bendecimos te damos gracias te damos honra en todo tiempo y agradecemos señor la oportunidad que tú nos das a diario esa oportunidad que nos hace señor ser agentes de cambio tú nos nos pusiste señor algo en nuestra vida que tiene que ver con un agente de cambio ser agentes de cambio agentes agentes de cambio ser involucrados en estos tiempos para poder catapultarnos señor en todo lo que viene por delante te bendecimos esta noche señorita adoramos en el nombre de Jesús amén amén